Sonson TV Noticias ha abierto un espacio a los diferentes partidos políticos para que presenten a la ciudadanía sus propuestas y listas al Consejo para las elecciones del próximo 29 de octubre. Hoy iniciamos la sección al parque con los candidatos. Precisamente abrimos con el Pacto Histórico. Hoy nos acompaña Gloria Betancur Posada, candidata por el Pacto Histórico al Consejo Municipal. Doña Gloria, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes para todos. Gracias Dairo y Servicops por invitarnos y a toda la ciudadanía sonsoneña. Muchas gracias también por observar este tipo de espacios donde van a conocer también las diversas ideologías que acompañan los procesos electorales locales. Bueno, hablemos un poco principalmente de esas propuestas que como candidata al Consejo Municipal y como partido también se tienen para los sonsoneños. Bueno, nosotros somos una lista cerrada que indica cerrada que no hay un número para votar por un candidato específico, sino que solamente se vota por el logo del Pacto Histórico. Nuestras propuestas locales hacen, pues diría yo, gala de lo que se tiene proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Gustavo Petro en cuanto a unos sectores muy importantes como es juventud, mujer y diversidad de género, la soberanía alimentaria que es indispensable, la política de justicia ambiental que es necesario retomarla, más con un páramo tan hermoso como el nuestro, lo que es cultura y lo que es turismo. ¿Cómo lograr que, digamos, estas propuestas se realicen si de cierta manera el Consejo Municipal no maneja un presupuesto para invertir en propuestas y proyectos? Es más el trabajo de control político y de control a lo que realiza la Administración Municipal de turno. Todos los alcaldes, todos los candidatos a alcaldes tienen que escribir un plan de gobierno. Ese plan de gobierno se materializa, el candidato ganado en un plan de desarrollo. El Consejo Municipal es el que le hace el debate, el que ayuda a argumentar, a sustentar y a aprobar el plan local de desarrollo. En vista de que estas políticas son nacionales y nuestro municipio encaja en todas, porque no podemos hablar ni desconocer de la importancia de la alimentación en Sonzón y como Sonzón es la alacena de Antioquia y del país. Ahí se toca la soberanía alimentaria. Así yo como Consejo no tenga el dinero para meter un proyecto que tenga que ver con la soberanía alimentaria, sí se puede asesorar al alcalde municipal para hacer una política pública en materia de soberanía alimentaria. ¿Cómo esperan llevar esa relación con el alcalde municipal, sea quien sea el ganador, como partido político de estar en el Consejo Municipal? A ver, pues gane el que gane el plan municipal de desarrollo, por marco lógico no se puede alejar del plan nacional de desarrollo. Y qué mejor para un alcalde contrario al presidente de la república, contar con la lista del presidente de la república que le pueda servir de enlace. Yo pienso que seriamente es una oportunidad muy grande para Sonzón, que si tuviera un alcalde contrario, pues se apoyaran nosotros. Porque aquí no tenemos un candidato que sea netamente nacido del pacto histórico, que tenemos simpatías, por ejemplo, en el caso del candidato Nelson, no se lo pueda decir, o personalmente yo tengo cercanía con él, pero no quiere decir que él sea pacto histórico, ¿cierto? De hecho, pacto histórico no tiene un coaval con ninguno de los cuatro candidatos. El que llegue allá yo diría que nos necesita a nosotros para hacer ese puente. Bueno, finalmente, candidata ese mensaje a los habitantes del municipio que nos están viendo para que voten por usted y por ustedes como colectivo y como partido y movimiento político el próximo 29 de octubre. Bueno, ciudadanía sonsoneña, nosotros, Pacto Histórico Sonsón, somos un grupo de personas pensantes, capaces, que nos gusta investigar, profundizar en todos los temas ambientales, sociales, de seguridad alimentaria, de juventud, de mujer, de diversidad de género. Somos un grupo de personas con unas ideas muy claras, muy transparentes y apoyados en la Carta Magna, en la Constitución Política del 91 y estamos seguros que desde un Consejo Municipal, bien hecho, con un buen control político y con unas muy buenas propuestas de política pública, vamos a hacer que Sonsón progrese un poquito más. Sonsón progrese un poquito más.